¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Un corrido para todos los enamorados, ¿eh? Sin tu carita en mi almohada Las piedras por el camino Se encuentran de andar rodando Si así no quiso el destino Yo te seguiré hablando Y al fin que con mi cariño Al aire le causo daño No fue mi culpa, ya lo ves Que me besaras hace un mes Yo no pensaba abrir a nadie el corazón Por eso quiero que me des Estos besitos otra vez Para que la gente nos critique Con razón Estas manitas Eso así no va, compadre Las piedras por el camino Se encuentran de andar rodando Si así no quiso el destino Yo te seguiré hablando Y al fin que con mi cariño Al aire le causo daño No fue mi culpa, ya lo ves Que me besaras hace un mes Yo pensaba abrirle a nadie el corazón Por eso quiero que me des Estos besitos otra vez Para que la gente nos critique Con razón ¡Ay, no más! Muchísimas gracias